This is the remix, me sigue, ustedes saben ya quien yo soy, la presión es real hasta la muerte, indica doble, multi million records, la base El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te va, aquí estamos jugando Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Si tuvieras una gemela como quiera yo te escogería a ti, no sé que carajo somos pero sé que tú eres pico, te rodamos el calipo y no prendemos el pate fil y tu novio no sabe chingarte ese cabrón un maniquí ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Y como doble dale tabla, me lleva al cielo pero ella es una diabla, usa su prima Valentina y Valenciaga, es la más dura en toda la puta barriada Tu mente dice que no, por dentro quieres coger, mi mente dice que sí, yo te lo quiero meter Tengo ganas de matar las ganas, perco y bucana, Mari también buena No necesito nada, solo necesito un roce, tú me conoces, nos activamos siempre después de las doce No es un juego, tú quieras de mi fuego, tómalo bebé, yo solo quiero que tú goces Una modelo pero callejera, dale lento bandolera, todas son imitación, ella es la verdadera Cuando lo prendo se desespera ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby del uno al diez yo te doy un veinte Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo, llame pa' verte Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero ver, pero cuando quede hambre no podemos comer De ti siempre tengo apetito, quiero saciar tu sex y me la como, repito Doy lo que sea por aduñarme de ese cuerpito, si vas pa' la calle yo la llevo a cualquier sitio Dime a qué país, qué estado, qué municipio, desde un principio Te dije que ellos me iban por vela, ya sin filtro, se ve mejor que muchas editadas me anticipo A la jugada tiene alguien pero soy su tipo, y si estás sola yo te acompaño Y tiene sus lágrimas, yo soy el paño, con fotos sin ropa, me dice te extraño Yo la alaba por su pueblo castaño, y va un año que no hace na', nos devoramos luego de salir a cenar, de amigos del baño, tiene un arsenal, pero si se lo hago nunca quiere frenar Tú estás dura sin ir al jean, saco Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty te suprim Tu celular y tu corazón tienen fin, por nadie llora, todas las relaciones ponen fin Cómo se siente, cómo se siente, te pide el 1 al 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen, hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeep está arrebatado, tú me tiene engavetao, siempre con ganas de darte, no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todos los ateao, en la cama tengo ganas de bailarte como Rao, tú, recuerdo me persigue, boca como tú baby, hoy se consigue, tú te portas mal pa' que Dios te castigue, le digo la presión y me dice, me sigue, sí, como doble, dale paleta Poligado en la uni de atleta, todas las suelas, los tacos son rojos Te vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete pa' el mole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta, que muchas quieren que yo se lo Tu mente dice que no, tu cuerpo quiere coger, mi mente dice que sí, baby te quiero comer Y tengo ganas de matar las ganas, perco y bucana, Mari, también Juana Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer Hacer un ritmo como este, es sencillo, tiene que volver a nacer Señorita se unen las potencias musicales del género urbano Oficialmente el ritmo del año Desde la base